No digo que vaya a estar hoy, pero si efectivamente pudiera estar y desde luego convocado va, sería un auténtico milagro, otro milagro del señor Pintus que ha conseguido que un jugador del Real Madrid que podría haber tenido para tres semanas porque efectivamente la lesión que se produjo era desde luego de varios días a tres semanas que se haya recuperado solamente en siete, a mí me da que pensar que este Pintus es un auténtico crack. Aquí me estoy refiriendo ni más ni menos que a José Lu, que como veis por aquí se ha recuperado mucho antes de tiempo y estaba entrenando precisamente ayer con el resto del equipo, lo cual es una muy buena noticia porque para el equipo blanco lógicamente el arma de José Lu es siempre, siempre, siempre necesaria, puesto que no sabes cómo se va a desarrollar el partido, pero sobre todo ¿sabéis por qué? Porque tampoco sabemos si efectivamente Bellingham va a poder estar, sabéis que en un principio el jugador convocado va, lo cual quiere decir que a lo mejor tiene posibilidades de jugar, pero cosas diferentes es que al final juegue y que de hecho vaya a jugar porque lo que no creo que haga el Real Madrid es arriesgar con un jugador que en mi opinión es un grandísimo jugador, pero no puedes apretarle hasta el punto de quizá romperle porque no te puedes permitir romper a un Jude Bellingham que para mí es un jugador que tiene que estar al 100% en cada partido porque además dependemos mucho de él y sobre todo de esa faceta goleadora que se ha sacado de la manga y que poca gente había tenido en cuenta, entonces Bellingham tiene que estar, entonces yo prefiero que esté menos minutos y que a lo mejor en un momento dado puedas utilizar a José Lu antes que sobre utilizar a Bellingham, mejor guardarlo para la Champions que es lo que realmente importa porque yo creo que el Madrid tiene plantilla suficiente para sacar adelante el partido contra el Valencia, pero en cualquier caso Bellingham podría jugar últimos 30 minutos, segunda parte si el partido se pone cuesta arriba, pero José Lu, José Lu es una figura y necesaria precisamente para desatascar muchos partidos porque es un tipo que es alto, tiene muy buen remate, estaciona temporada sensacional y lógicamente hay motivos para estar contento si efectivamente puede estar, así que vamos a ver.